Amigas, amigos de Tupinco y de otros pueblos, municipios de la Tierra Caliente del Estado de México. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, antes que nada agradecerles por su presencia, porque esto es lo más importante, que estén de Tlaclaya, que estén de todos los municipios, de Lujano, de todos los municipios de la Tierra Caliente. Miren, sin la participación de ustedes no se haría mucho, a veces pasa a desapercibir, pero el alma de este movimiento es el pueblo, son ustedes. ¿Qué decía el presidente Juárez? Decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso muchas gracias por estar aquí. Y hoy, miércoles, a esta hora, es un acto de primer orden, un gran acto aquí en Tejupilco. Por ustedes. Y venimos a informarles, a decirles que seguimos luchando. Yo conozco Tejupilco y esta región desde hace más de 25 años. Estaba yo recordando que me tocó venir cuando hubo un fraude y la gente protestó. Aquí en Tejupilco vine con el ingeniero Eberto Castillo, que en paz descanse. Y hubo represión. Porque desde entonces impera el autoritarismo, la antidemocracia. Pero nosotros llevamos ya años en esta lucha. No nos hemos rendido, no hemos claudicado, no nos hemos vendido. Y por eso ahora existe Morena, que es la única esperanza del pueblo de México. Por eso me da mucho gusto estar aquí y encontrarles de pie y en lucha. Como siempre. Y venimos a decirles que solo hay dos caminos. También para que nos ayuden a informar a la gente. La mafia del poder, los que se creen amos y señores de México. Algunos personajes que ni siquiera son conocidos por el pueblo de México, pero son los que mandan. Tienen este grupo que se ha dedicado a saquear, a robar. Y ahora tienen también el control de todos los partidos. Ya compraron a todos los partidos. Menos menos a Morena. Lo digo así con toda claridad. Y... ¿Qué es lo que hacen? Para engañar. Cuando se les va cayendo un partido, cuando se les va cayendo el PRI, levantan al PAN. Cuando se les acaba la levadura al PAN, vuelven a levantar al PRI. Y ahí se la llevan. Quieren de esa manera dominar eternamente. Engañando. Y en los últimos tiempos ya compraron también al PRD. Así de claro. Y al PT y al Movimiento Ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!